Muy bien, seguimos en vivo en el aire de la M1440 con noticias en la mañana, obviamente el repaso de lo que va pasando en la Argentina, leyendo las tapas de los diarios, pero también principalmente lo que va pasando en la región y principalmente en el Partido de la Costa. Nos llegaba un parte de prensa, también desde el Consejo Escolar, con algunas cuestiones relacionadas a las condiciones edilicias o a los edificios de algunos establecimientos educativos y en lo particular a la Escuela Técnica Nº 1 de Santa Teresita con sus respectivas problemáticas. Desde el otro lado la vamos a saludar, representando al Consejo Escolar, Marina Snopic, que está desde el otro lado, a ver si me escucha bien. Marina, muy buenos días. Juan Martín te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Juan Martín. Bien. Contanos un poco cuál es la situación, en este caso la espera que está realizando la Escuela Técnica, los alumnos, la comunidad entera, respecto a las condiciones edilicias de esta escuela. Bueno, mira, con la Escuela Técnica 1 de Santa Teresita vivimos una situación muy particular, porque el edificio no es de la Dirección General de Cultura y Educación, no es de la provincia. Esa escuela, antes de la transferencia que se realizó en los años 90 de los servicios educativos a la provincia, era una escuela nacional, era una escuela del CONET, y el edificio era de una asociación propietaria. Cuando se efectiviza la transferencia, el edificio queda en manos de la asociación propietaria, porque no era un edificio de la Nación, y en este momento nos encontramos con que hace muchísimos años que no está regularizada la situación contractual. hay una asociación propietaria que no cobra el alquiler, no está cobrando el alquiler por el edificio, y la Dirección General de Escuelas no invierte plata en la escuela porque no es un edificio propio, y los propietarios no invierten en el edificio porque no tienen recursos manifiestos para invertir porque no les pagan el alquiler. Y en el medio quedan los pibes, los alumnos, los docentes, los auxiliares, y la comunidad toda, ¿no? Desde que asumimos hace dos años empezamos a trabajar fuertemente en esto, y en nuestro primer viaje a La Plata en el mes de diciembre ya presentamos una nota pidiendo que haya un acercamiento de las partes, porque la asociación propietaria nos manifiesta que ellos aceptarían no cobrar un alquiler si se invierte en las cuestiones del edificio fundamentalmente en las que son un riesgo. Entonces nosotros presentamos una nota con esta propuesta a la Dirección de Propiedades de la Dirección General de Escuelas que haya un acercamiento de las partes para que traten de llegar a un acuerdo y el edificio pueda entonces garantizar las condiciones de seguridad. A partir de ahí tuvimos varias entrevistas con el encargado de relaciones institucionales, con gente de la web, con gente de propiedades, presentamos más de una docena de notas y nunca hemos tenido una respuesta en ningún sentido, ni por sí ni por no. Y mientras tanto el edificio está cada vez más deteriorado y realmente hay muchas cuestiones que implican un riesgo para la comunidad y para los chicos. Por otro lado también el Intendente Municipal ha donado un terreno e iniciamos las gestiones para la construcción de un nuevo edificio. Pero todos sabemos que la construcción de un edificio puede tardar mucho tiempo y mientras tanto necesitamos que el edificio que los chicos habitan en este momento reúna las condiciones de seguridad necesarias. El motivo de la nota que publicamos es porque estamos por cumplir dos años que iniciamos estos reclamos y no hemos tenido una sola respuesta. Realmente a nosotros nos parece que no puede ocurrir un desenterés de esta forma del Estado Provincial hacia sus escuelas y sus chicos. La escuela la habitan más de mil personas todos los días entre alumnos, docentes y auxiliares y realmente requieren atención. Esta escuela, la técnica número uno de Santa Teresita, con estas características, es la única en el Partido de la Costa que presenta esta, por decirlo así, esta laguna en la cual ni el gobierno provincial, tampoco ni los dueños del edificio pueden hacerse cargo. Es la única. Claro, en realidad lo que necesitamos, nosotros lo que pedimos es que se regularice la situación contractual y edilicia. Entonces, y que, o sea, porque los chicos están en un edificio donde no existe ningún papel en este momento que lo legalice. Eso es lo que estamos pidiendo hace más de dos años. Realmente nos parece que dos años es un tiempo más que suficiente como para que hubiera podido haber o una respuesta o una convocatoria. convocar, intentar haber un acuerdo entre las partes o dejar plasmado de alguna manera la voluntad de que esto se solucione. Pero en realidad lo que tenemos es el silencio. Como en muchos otros casos, la única respuesta es el silencio. Y esto realmente es una situación que nos preocupa enormemente. Bueno, también desde el Consejo Escolar, Marina, han manifestado su disconformidad en reiteradas ocasiones con lo que es la unidad ejecutora, ¿verdad? Va por otro carril, pero también todo tiene que ver con todo en este sentido. Sí, nosotros en realidad manifestamos la disconformidad con las cuatro obras que iniciaron y todavía no finalizaron, digamos, en el distrito cuando ya tendrían que haber estado terminadas hace muchos meses. En realidad la empresa se ha ido, no está, y las escuelas tienen serias deficiencias de obras. En la localidad de San Clemente, en la escuela primaria 1, tenemos tres aulas clausuradas hasta que la obra se adecue a las condiciones de seguridad necesarias para que los chicos estén seguros adentro. Desde hace más de tres meses y no hemos tenido la presencia de la empresa Tobistec Construcciones Sociedad Anónima, que fue la empresa adjudicataria por adjudicación directa de este trabajo, mide su representante técnico, Rodolfo Archili, y en realidad estamos a la espera de que esto se pueda solucionar. Serios problemas tenemos con la escuela primaria 9, donde también hay cuestiones que requieren ser atendida de la obra que se hizo, una obra de casi 5 millones de pesos de reemplazo de cubierta, y la escuela tiene goteras en varios sectores, y necesitamos que eso se solucione. En el Jardín 909 tenemos la misma situación, estamos a la espera de construcción de dos aulas que tendrían que haberse construido durante el receso escolar pasado por esta misma empresa en el Jardín 912 de Santa Teresita, y a la espera de la corrección de la instalación eléctrica realizada en la escuela 501 de Mar de Ajo. Sí, la respuesta de la web en todos estos casos es el silencio, digamos, porque la empresa no se hace presente y estas falencias necesitan ser corregidas. Nosotros, de alguna manera, también nos asumimos como garantes de que los trabajos que se realicen den una solución efectiva a las escuelas, ¿no? Bueno, y de ahora, en lo que queda del año, en lo que resta, muchos chicos ya están terminando el ciclo electivo, aunque no quiera decir esto que los establecimientos cierren o paren la pelota hasta el próximo año, sino, más precisamente, me imagino que de ahora en adelante viene mucho trabajo por parte de los consejeros y todos los que están trabajando en las escuelas. ¿Cómo se preparan para el año que viene? Pensando ya en el 2018, me imagino. Mirá, estamos prontos a un cambio, no hay consejeros que terminan, otros que asumen, y las definiciones finales las vamos a terminar de cerrar todos juntos, ¿no? con los que inician. Estamos viendo probablemente en una semana, en 10 días, podamos dar cuenta de los trabajos que vamos a emprender como consejo escolar, si hay trabajos que emprende la municipalidad, los que nos llegue notificación que vengan desde provincia, pero sí, lo que tienen que tener la certeza es que vamos a trabajar todo el verano para tratar de garantizar las mejoras que estén a nuestro alcance, ¿no? Y también para asistir en lo que nos compete a las escuelas de verano que funcionen en las escuelas. Bueno, buenísimo. Marina, te agradecemos, no sé si queda algo en el tintero, pero queríamos hacer un repaso de las escuelas y principalmente esta problemática, la más vigente, la situación de la Escuela Técnica Número 1 de Santa Teresita. Muchísimas gracias, muy atentos. Hasta un próximo encuentro. Chau, chau. Bien, ahí la escuchabas, Marina Snopic, ella es presidenta del Consejo Escolar aquí en el Partido de la Costa, haciendo referencia a la situación edilicia de cada uno de los establecimientos educativos en lo general, pero en lo particular también haciendo un repaso de la situación de la Escuela Técnica 1 de Santa Teresita. Bien, a tener en cuenta estas cuestiones, ya que desde ahí la educación se imparte, obviamente para que los chicos tengan una buena escuela, tengan un buen pasar y obviamente un sentido de pertenencia con estos establecimientos educativos, la verdad que a tener en cuenta. Bueno, una nueva tanda con música y venimos enseguida con mucho más de Mañana es Mejor. Gracias. 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 Gracias.